Música Estamos despejando dudas, mezclando sal con azúcar, experimentando y fuma Todo lo que se nos cruza, lugar ufo cualquiera, acecha y no espera El pan caliente está fuera, viendo quien se lo pela, para, para, la para Sin fallar el intento, atento al hippie tijar, con contenido tremendo, era Z solar Bayonales campeán, cuando nos vamos acá, nos ingrafiar cada canto Quelle es tu idea, moi je veux approfondir, me vider, por de pimo me nourrir No olvidemos mi piel, hey, mi raíz, mi ríel, de la bien, je suis l'el, de gauche como l'ocl Tu béton idéologique, j'imagine que tu kiffes, c'est gratuit être bif, sans douter de ce qu'ils disent Les médias, les barbares, que faisons des carnages, cachés dans des montages, que d'image Y lloverá la moneda, su opera ya coberá, se quemará la verdad que iluminan esta ciudad Y lloverá la moneda su opera ya coberá, se quemará la verdad que iluminan esta ciudad Ya verán, ya verán, ya verán, ya verán, ya verán, ya verán De sólido incorporio medito en una baldosa De espejo imaginario cual nave de la NASA Como locomotora, combustión no celulosa No hice arder el horno pero sí herví la prosa Solo contamino si este ritmo no te incauta De no ser tu estilo mejor ponle pausa He visto un equino sediento en el asfalto Semantojo, un semántico, paseo por el campo Rapiando en cualquier banco, unas rimas en contra Del dominio a costa, nuestro y también de la tierra Hay pura guerra y vivimos clavizándonos Perdiendo el tiempo rap y la otra mitad zampiándonos Siempre es otoño, las rimas y las hojas Viven en su ley y caen en su tempo Hormo en el arroyo de utopía roja Que vibran en el ser como tibetanos cuencos Y ya verán las pampas que de floresta y gorda Y ya verán las pampas que de floresta y gorda Lloverá, 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 lloverá Lloverá, 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 lloverá,